Este sujeto era uno de los sicarios más conocidos y temidos de la provincia de Limón. Su apellido era Myers, sin embargo en su pueblo era conocido con el alias de Lucifer. Las imágenes dejan ver que era amante del danzal. La situación de Lucifer en el Caribe de nuestro país era la de un hombre al que no le temblaba la mano para acabar con la vida de una persona. Inclusive era respetado y temido por los oficiales de la Fuerza Pública de Limón. Ejemplo de esto es este video. En las imágenes se escucha cómo se presenta con su alias ante los policías mientras les lanzaba insultos. Lucifer además era idealizado por los niños de los barrios limonenses. La semana anterior circuló un video donde se observa esto. Sin embargo, el reinado de miedo de Lucifer acabó este sábado por la madrugada. Al parecer, él y tres acompañantes viajaban en un vehículo en la zona conocida como Los Colochos en Purral de Goicoechea cuando fueron emboscados, lo que generó el primer homicidio cuádrupe en lo que va del año. Sin embargo, en los últimos dos años ya se registran cinco homicidios de este tipo, dos en el 2022 y dos en el 2023. Ante esta situación, los expertos en temas de seguridad son claros y dejan de manifiesto que la vida útil de un sicario es muy corta. Estudios técnicos, tanto nacionales como internacionales, dicen que en Latinoamérica más que todo la vida útil de un sicario ronda el año, año y medio. Esto sucede porque dentro de la misma banda criminal se encargan de acabar con su vida de la misma manera o también ellos pierden la libertad y terminan el resto de su vida en un centro penitenciario. ¿Qué es lo que sucede? ¿O por qué muchos de estos son ejemplos para algunos niños y algunos jóvenes? Bueno, hay que ser claros que ellos ostentan una vida irreal, una vida que no existe. En este caso es llamativo que un grupo de delincuentes de la zona atlántica estuvieran en la capital. Sin embargo, esto es un fenómeno normal cuando las bandas criminales buscan cómo expander sus negocios más allá de su provincia. Muchos en Limón ya no tienen el territorio en dominación absoluta, entonces tienen que buscar otras provincias, pero eso también va sumado a que ellos necesitan resguardar su vida hasta donde les sea posible y pues empiezan a establecer sus negocios en otros lugares del país. Entonces salen de Limón, ahí tienen ya su territorio establecido, dejan parte de la organización ahí, se mueven a otras provincias y van también asentando pues su negocio ilícito en esas provincias. Lo más preocupante de este caso es que este tipo de delincuentes son idolatrados por menores de edad. En este caso, ¿quién era Lucifer? Era un hombre de 28 años, líder de un grupo criminal en la Atlántida de Limón y además era un reconocido sicario. Lo que admiran es al que logra el éxito de tener cosas sin valorar de ninguna manera el peligro, el riesgo y la criminalidad que hay detrás de todo eso. Por eso, digamos, en esta sociedad tenemos que tener la certeza de que vamos por una ruta equivocada, que hay grupos sociales que son, digamos, excluidos. Y es que la falta de guía en algunos jóvenes es lo que los lleva a seguir malos ejemplos, ya que desde su punto de vista lo más importante es tener, pero no importa tanto el cómo se obtienen esas cosas. Han enseñado que para ser exitosos tenemos que tener y que para tener habrá que hacer lo que haya que hacer para lograrlo, porque desdichadamente los valores con exclusión, los valores con limitaciones, los valores con hambre pierden fuerza y gana fuerza, digamos así, el éxito, aunque sea a través de la criminalidad organizada. Con estas cuatro muertes del sábado en Purral, el país ya registra 47 homicidios en lo que va del año, 12 menos que a la misma fecha del año anterior. Sin embargo, hay una llamada de atención para la provincia de Limón, ya que en este momento encabeza la lista.